Era la noticia hace un año, la entrada de supuesta ayuda humanitaria y el concierto Venezuela A-Life, ambos en Cúcuta, Colombia. El triunfalismo mediático contrastaba con las caras de los presidentes de Colombia y Chile desplazados al lugar, que revelaban que algo no iba bien. Lo revela ahora el diario El Mercurio. Al parecer, el opositor venezolano Juan Guaidó había prometido que una multitud entraría desde Venezuela a recoger la ayuda humanitaria y que el concierto sería un baño de masas. Nada se cumplió y el chileno Piñera, enfurecido, reprochó a Guaidó el daño a su reputación. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advertido del fracaso, no acudió. Ha levantado la censura. ¿La operación Guaidó habrá llegado a su fin?